Chavos, ¿cómo están? Arranco este miércoles con el nuevo tema de las 10 de R10. Y es que como va a acabar el 7 de mayo, que está cerquita a la época del Día de la Madre, o más bien a la fecha del Día de la Madre, que es el 10, pues se nos ocurrió hacer la DOC para que sea una cápsula especial, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer la del tema de las 10 mejores frases que utilizan las madres a los hijos. Estos, ya saben, esas que no pueden faltar en el repertorio de haz tu cuarto, obedéceme, obedece a tus mayores, haz tu tarea, no comas con la boca abierta, ya sabes que hay muchísimas, o también de eres el mejor hijo del mundo, estoy orgullosa de ti. Entonces el tipo de frases que ya sea para hacernos sentir especiales o también llamarnos la atención y para educarnos y hacernos gente de bien. Entonces ya lo saben, yo estoy segura que no todo el mundo las va a escribir tal cual, pero vamos a resumir la idea, que es lo importante, para que así podamos tener las 10 finalistas, ustedes voten y tengamos la siguiente cápsula de las 10 de R10. Así que ya saben, 20 puntos por propuesta, empiecen a subirlas a partir del día de hoy hasta el viernes. Y ahora sí vamos a ver la respuesta de la trivia del día de ayer. Vamos corriendo a la tribe de diferencias, empecemos con la primera imagen. Ahora veamos la segunda. Y para todos aquellos despistados o que no se ven conectados hasta el momento y no saben lo que está pasando en Red 10, les aviso que ya salió un concurso express de Pepsi que está padrísimo, con el que se van a poder llevar muchísimos puntos. Además de que está divertida, sencilla, no hay que quemar el coco, lo único que tienes que hacer, al igual que en Sabri Lana, es mandar un SMS en el que hagas promoción de este concurso en el que están ellos buscando a los dobles de Cuauhtémoc Blanco y Rafa Márquez. Ellos en su sitio están pidiéndote que subas fotografías de estas personas que tú creas que se parecen para poder encontrar los dobles que participen en los comerciales, ya que como los originales van a estar bastante ocupados en el mundial, pues Pepsi no se quiere quedar sin su imagen de los futbolistas más famosos de México y pues quiere buscar a sus dobles. Ya sabes que siempre hay gente que se parece a alguien, es típico que te dicen que te pareces a la prima, a la abuelita, pues ahora estamos buscando a los de Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco. Así que si tú tienes un amigo, pues mándale un mensajito y dile oye, ya vi que te pareces a Rafa Márquez, pues manda tu foto a la página de Pepsi o bueno, si tú no conoces a alguien en específico, pues entonces dale a conocer porque a lo mejor alguno de tus conocidos, pues sí conoce a alguien que se parezca. El chiste es que todo el mundo se entera de esta promoción para que puedan participar y así que sea más fácil encontrar a los dobles. Te vas a llevar 50 puntitos por cada mensaje y vas a poder mandar un total de 10 mensajes, es decir, a 10 personas diferentes, porque no se puede repetir una sola personita. Imagínate que no, que es saturado, ¿no? Entonces, ya que mandaste tus 10 mensajes, 50 puntos cada uno, pues ya participaste y ya te puedes quedar tranquilo porque tenemos un límite de 30 mil mensajitos. Así que aunque la fecha es hasta el 21 de mayo, pues córrele porque si se acaban, pues se acabaron. Entonces, a mandar SMS en este momento, ¿ok? Chequen ya bien las bases, todo lo que debe decir para que no les vayan a dar un vas y cumplan con los requisitos y así se puedan llevar sus puntos. Pues ya con esto yo me despido. Nos vemos mañana aquí en Redies TV. Chao.